Uso del multímetro Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes eléctricos y electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que... Coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kilo ohms o mega ohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca uno y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca cero L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.